Como bien compositor Yo me puse a cantar Toda la raza me dijo Que le gusta choriciar Ay, yo no rola bien puesta En la cruz de chorizo Amasí se viene el ritmo En la cruz de chorizo Hagan un palomachín Y caminen para atrás Con sus manos bien cerradas En la cruz de chorizo En la cruz de chorizo La cruz de chorizo Y me tumba el corazón Yo me puse bien preciso Y me clame el chorizo Yo no sé que choriciar Que se quede quitado Pero ponemos a bailar ¡No! 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 Música 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 Allá por el norte de Veracruz 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 Gracias por ver el video